hola a todos debido a que no le di correctamente al botón de grabación para la sesión de cómo gestionar la coordinación de seguridad de salud con la aplicación de la app del libro de incidencias electrónico voy a hacer esta breve introducción y va a unirlo de alguna forma en recalario para tener el vídeo completo pues nada en este caso voy a proceder con la presentación me llamo ebrut mahamud soy arquitecto técnico tengo una pequeña empresa de coordinación de seguridad salud una pyme y la sesión de hoy se trataría de explicarles nuestra experiencia de llevar la gestión de la coordinación de seguridad salud con el libro de incidencias electrónico no se trata de explicar en profundidad cómo funciona la aplicación para eso hay un vídeo y aparecerá en la presentación que fue una entrevista que realizó enrique alario a mi compañera maribel chamorro y pueden verla en cualquier momento se trata de exponer la experiencia y que sea algo más práctico para que les pueda servir para llevar la gestión de la coordinación con la herramienta de la aplie libro de incidencias electrónico en esta presentación vamos a ir a vamos a hacer un práctico como estábamos diciendo por lo tanto los pasos principales que vamos a tratar serían la activación del libro de incidencias electrónico una vez tengamos adjudicada la obra redactar un acta de gestión de la coordinación que ahora explicaremos de dónde sale este documento y el desarrollo de la coordinación durante los trabajos una vez adjudicada la obra activamos la obra en el libro de incidencias incluyendo los datos en la aplicación serían los datos generales los datos de intervinientes principales y una serie de datos que se deben de mantener como son por ejemplo los de contratas y subcontratas que se irán actualizando a medida que se desarrollen los trabajos obtenemos la portada y el código genérico aquí podemos ver una imagen de lo que sería un código genérico este código genérico se tiene que dejar en el acceso a la obra puesto que para poder acceder al libro de incidencias a través de la web donde se indica por parte por ejemplo de la expedición de trabajo ponen este código de invitado y no dejan rastro de que han entrado pero si podrían leer las anotaciones en este caso no podrían anotar porque no se ha pedido acceso para poder anotar si podrían pedirlo en otro momento pero en este caso solamente para leer como explicaba al principio para un uso aprender el uso detallado de la aplicación que dejo el link aunque ya lo puso durante la conversación durante la charla en en el chat lo dejo también en rica lario que es la entrevista que hizo a mi compañera maría bercha morro se comienza aquí la grabación puesto que se me ha olvidado darle al botón pero bueno después haremos algún un apaño para poder completarlo de alguna forma vale vamos hablando de este código de invitado que nos lo pide la inspección de trabajo para que puedan acceder a la página web del libro meten el código y sin dejar como digamos rastro pues pueden leer todas las anotaciones necesarias a partir de aquí el primer documento o ya tenemos activada lo que sería la aplicación del libro de incidencias electrónico con todos los datos todos los intervinientes y preparamos lo que es el acta de gestión de la coordinación en este caso el artículo 8 de la ley de su contratación habla en un pequeño texto una frase dice más o menos que el coordinador debe explicar la dinámica y el procedimiento de coordinación establecido entonces aprovechamos este documento está este 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 dato para generar nosotros en nuestra empresa lo que llamamos el acta de gestión aquí explicamos cómo se va a generar cómo se va a producir la gestión de la coordinación y aprovechamos para incluir todo el funcionamiento de la aplicación para el resto de intervinientes por lo tanto quedarían informados todos de que el libro de incidencias es electrónico y podrían acceder a base de códigos que van recibiendo para hacer uso de tanto leer como poder anotar ya que repetimos el libro de incidencias es de todos no solamente del coordinador de seguridad los pasos a seguir serían realizar un borrador del acta desde la web mantener este borrador dentro de lo que sería la aplicación la parte de web aplicar ese documento que se puede realizar directamente en la página web y enviar el acta a los intervinientes aquí tenemos un pequeña una pequeña pantalla donde se puede ver cómo aparece en la página web podemos ver que aparecen todas las anotaciones o actas esto es solamente un extracto de una de las obras se ve quién ha creado este acta o esta anotación se ven aquí por ejemplo oscar que es un compañero en mi caso cuando lo realizo yo y arriba se pueden ver los botones de nueva anotación nuevo acta nuevo informe entonces en la página web como decíamos se puede acceder se puede generar este borrador y para finalizarla y enviarla tendríamos que hacerlo desde la app en este caso estamos intentando evolucionar la web para poder realizarlo todo desde la misma pero lleva un poco de tiempo a medida que se vayan incorporando contratas tendremos que ir lanzando este acta de gestión de la coordinación para que queden informados voy a intentar salir de esta vale voy a entrar en lo que es la aplicación la tengo abierto aquí en el ipad y lo que estaba hablando es bueno esta es la página principal donde tenemos todas nuestras obras podemos tener un nuevo proyecto acceso como intervinientes ahora aplicaré básicamente en colaboración como cómo se aplicaría este punto pero si entramos en los proyectos tendríamos aquí nuestros proyectos arriba del todo podemos ver que podemos ser el coordinador un coordinador asociado me pediría un código para ello o otro interviniente a partir de ahí si entramos dentro de lo que sería una de nuestras obras podríamos ver aquí lo que hablaba al principio de los datos principales identificativos del proyecto esto es lo que se vincula cuando un colegio profesional está incluido dentro de la aplicación estos datos pues nos vienen indicados en un correo electrónico para incluirlo si no si no lo queremos utilizar porque es una obra sin proyecto y no la hemos visado entonces lo que haríamos es directamente incluir los datos los datos generales de la obra que serían estos de aquí con el promotor cuando sobra con proyectos sin proyecto lo tendríamos que indicar y después los intervinientes los intervinientes los tenemos divididos como se puede ver en promotor dirección de obra dirección de ejecución coordinadores asociados técnicos en prevención de la coordinación y a partir de ahí contratistas subcontratas aquí vienen los inspectores son los técnicos de la inspección y otros esto es un resumen rápido ya les digo que hay un vídeo explicativo y muy bueno donde se puede ver todos todos los pasos dejo de compartir y vuelvo a la pantalla de la presentación el vídeo que comentas se lo compartirás tú en algún sitio lo pones en el en creada te en el canal por ejemplo lo tengo en la presentación está de aquí que estará la podemos difundir pero también lo podré incluir después en el en el slack de alguna forma se pueden poner en contacto conmigo no hay ningún problema vale perfecto a ver si puedo volver aquí a la presentación ve la presentación ahora no se puede ver sí sí se ve perfecto pues nada durante el desarrollo de la coordinación y los documentos que se pueden ir preparando son tanto anotaciones actas como informes por lo tanto como nos distribuimos nosotros con colaboradores con el resto del equipo de coordinación pues lo que hacemos es las anotaciones hay que entender que son parte del libro de incidencias por lo tanto son documentos que cuando la inspección de trabajo no lo requiere se recopilan se forma un pdf y se puede enviar perfectamente a la inspección de trabajo para que ellos puedan leer todas las anotaciones o se puede imprimir y se puede entregar a la inspección de trabajo las actas son documentos alternativos para la coordinación de seguridad de salud por ejemplo para actas de visita actas de reunión o actas resumen a partir de ahí cada uno como como las maneje según el cliente y lo último serían los informes esto ya es según solicitud del cliente o si uno quiere hacer informes mensuales para para el cliente o para el resto de intervinientes el equipo de coordinación o los colaboradores lo vemos fundamental ahora por lo que ponemos aquí es decir tenemos que repartir las visitas para reducir nuestros desplazamientos ya que bajo una pandemia así nos lo están pidiendo por lo menos por ahora cómo lo distribuimos nosotros nosotros podemos tener la figura como vimos antes del coordinador asociado que sería otro técnico con el que podemos compartir la coordinación ellos pueden realizar siempre anotaciones actas o informes al igual que el coordinador principal que ha activado la coordinación un técnico en prevención de riesgos laborales que sería parte del equipo de coordinación con ellos podríamos hacer actas o informes porque entendemos que a lo mejor no serían las personas idóneas para anotar en el libro como como anotación dentro del libro de incidencias y después el resto de la dirección facultativa y contrata esto nos está surgiendo ahora puesto que como prácticamente no nos podemos ver mover y menos viajar estamos digamos distribuyéndonos con la dirección facultativa incluso con la contrata como soporte para obtener fotos y pequeños vídeos para incluirlos en nuestros documentos generados desde el libro de incidencias ¿cuál sería la dinámica de trabajo? la dinámica de trabajo sería obtención de fotos y pequeños vídeos es muy importante que sean pequeños para que no pesen mucho los documentos y por la persona que visite ya sea el coordinador, el asociado, el técnico en prevención o recibirlo directamente por un jefe de obra o por la visita del director de ejecución realizar videovisitas por quien visita o directamente con la contrata porque en ese momento no podemos visitar la obra y documentar todo muy bien, esto es importante porque hablando con los abogados de los colegios profesionales nos dicen que mientras documentemos de dónde sale nuestro documento indicando en una primera sección en base a qué se está realizando en base a qué el coordinador asociado ha visitado, en base a qué el técnico en prevención ha visitado, en base a un vídeo que nos ha enviado el jefe de obra o el recurso preventivo por ejemplo incluimos estas fotos en los documentos según la información recibida, hay un hueco siempre dentro de la aplicación para poner un texto y después un pequeño vídeo y después los vídeos se pueden incluir mediante link vinculados a una nube, uno puede generar un pequeño link escrito dejándolo con texto para que alguien pueda ver pues cómo se ha desarrollado una actividad cuando se visitaba en ese momento la obra en el caso de que lo necesitemos podemos avisar telemáticamente a la inscripción de trabajo, nosotros tenemos todos los pasos para realizarlo a través de la página web del instituto, por lo tanto podemos difundir, dar difusión de ello a través del Slack para que vean todos los pasos, es un documento en PDF para recibirlo y lo podemos hacer sin tener que hacer uso ni de fax a no ser que nos lo pidan directamente por correo electrónico Creo que he ido a lo mejor demasiado rápido, no sé qué tiempo porque no me ha avisado aquí la aplicación No, no, vas muy bien, llevamos 18 minutos de charla, entonces como tú quieras que vas Vale, yo por mi parte entiendo que si hay un turno de preguntas sería mejor para convertirlo en algo más dinámico Si tú consideras que ya, a ver, si tú consideras que lo que quieres contar ya lo tienes contado Si te parece, en el chat creo que hay una duda, no hay muchas dudas más, entonces creo que tienes un poquito de margen si quieres dejar alguna aclaración o algo y si no, pues invitamos a los compañeros que dejen sus preguntas o que pidan la vez para hacerte la pregunta de viva voz porque creo que será mucho mejor Vale, pues quien quiera activa el micrófono y podría preguntar Mejor que levante la mano o lo diga en el chat y le damos, le abres tú el micrófono, vale, es que si no puede ser un poco de lío y pueden cruzar Bueno, Sergio Pérez tiene abierto el micrófono, no sé si es porque quiere preguntar o porque lo tiene abierto por accidente Gracias, Sergio María José Bustos tiene abierto el micrófono, no sé si es para hacer una pregunta o por accidente En cualquier caso, si quieres, mira, el chat yo he estado viendo aquí Ah, no, vale, perdón Están comentando sobre el tema del micrófono Puedes seguir, de momento no hay ninguna consulta en concreto sobre... Vale, hombre, como me he dejado documentos sin compartir porque he ido muy rápido, no sabía cómo llevaba el tiempo Voy a aprovechar para compartir un documento que es el de... A ver si entro bien aquí... Es el documento que se genera cuando uno ha activado la coordinación Hay un documento que se genera y lo recibe el coordinador, que es este de aquí Esto nosotros lo llamamos la portada En la portada es como si uno quiere imprimir el libro de incidencias completo Esto es más bien para el final de la obra Uno quiere recopilar Pues aquí aparecen las hojas Que serían Lo que conforman el libro de incidencias Viene a ser un poco estas páginas de aquí Parecidas a los de papel Aparecen todas estas informaciones Siempre de los artículos del 1627 Todas las direcciones territoriales de trabajo Lo que nos indican ellos Y a partir de aquí aparecerían todas las contratas Con sus números de aperturas de centro de trabajo Esto le viene muy bien a la inspección Pues que si quieren ponerse en contacto con una empresa Con ver este número El número de apertura Se pueden ir a este documento Y ponerse en contacto con las empresas Porque a veces es complicado Y la última parte del documento Es lo que comentábamos del código de invitado Este código de invitado Se tiene que enviar a la contrata Para que lo dejen el acceso a obra En varios puntos de la obra En el acceso Donde están las oficinas Porque es lo que va a preguntar Un inspector para poder leer las anotaciones Aunque también lo puede hacer desde cualquier ordenador Del equipo de jefatura de obra En la página web Que la tengo aquí abierta No sé si hayan perdido su... Voy a intentar Ir al inicio de la misma Que se ha acabado la sesión Con los mismos datos de usuario Podemos acceder Y aquí tendríamos todas nuestras obras Proyectos finalizados Y proyectos en curso En cualquiera de los proyectos en curso Lo que estaba comentando antes Son los tres documentos Que se pueden generar Que son anotaciones del libro Actas o informes Si entramos... Y me deja entrar aquí A ver... Dentro de cualquiera de los proyectos Voy a intentarlo ahora Esto va muy lento No sé si me aparecen preguntas Porque estoy viendo... Sí, están apareciendo preguntas Si quieres comentar alguna cosa Y yo te... Vale, no únicamente Para que se vea aquí Dentro de cualquiera de los proyectos El hecho de que Se pueden generar Los documentos que decíamos Tienes anotaciones Actas de informes Podemos generar una nueva anotación Cuando la tenemos generada Y guardada Se sincroniza con el tablet Y podríamos guardarlo Como borrador para... Sí, se me oye, Ebrul Sí Es que solamente se ve La presentación del PowerPoint No se está viendo la aplicación Ah, perdona Perdona, perdona Javier desde Sevilla Saludo, aprovecho Hola Gracias, Javier No se está viendo ahora Se está viendo Se está viendo el PDF Ah Pues se ha quedado... Buena presentación Se ha quedado guap Pues se ha quedado colgado En tres Desarrollo de la coordinación De seguridad y salud Vale, vale Pues voy a ver por qué Dejo de compartir Y vuelvo a compartir Ahora se ve... Me ven a mí, ¿no? Ahora que vemos a ti Si quieres Mientras que intentas compartir Otra vez el este ¿Quieres que te vaya trasladando Alguna pregunta De las que se han ido haciendo? Sí, sí Pues mira, yo creo que lo suyo Es que Dar pie a las personas Que han hecho la pregunta Y que La hagan de viva voz ¿No? Entonces la primera que tengo aquí Es de Ana Ana, si quieres Des... Habilitar tu micrófono Y hacerle la pregunta Directamente a Brun No sé dónde está Ana Aquí está Ana Vale Ana Si no hago yo la pregunta A ver Lo que dice Ana es Hola, conozco vuestra aplicación Y en Galicia He realizado consultas Al ISSGA E inspección de trabajo Sobre si esta aplicación Podemos empezar a aplicarla En Galicia Y no tiene ningún problema Pero nos encontramos Con la negativa De los colegios profesionales Principalmente el de Coruña Vale Pues ahí Poco te puedo decir Al respecto De la información Que has recibido Evidentemente Nosotros Y más a través Del consejo Sobre todo Siendo arquitecto técnico Lo primero que hicimos Fue ponernos en contacto Con todos los colegios Y Mira, me está diciendo Que me queda poco tiempo El hecho es que Lo importante aquí Cuando vamos a los colegios Es que Tienen que ser Los colegiados Los que insistan En el uso de la herramienta Porque Es verdad Que cuando muchos colegiados Piden Una herramienta Es el colegio El que después se pone En contacto Con nosotros Al principio Ellos Lo ven bien O lo ven mal Ellos tienen Varias batallas Que cubrir Como colegios Y poco a poco Van entrando Cada vez más Colegios profesionales Podemos Podemos contestar Estaba la pregunta De Ana Perdón No me funciona el audio Puedo enviar un documento De la contestación Del ISGGA Vale Ha mandado Un documento Luego lo veremos Pero vamos La pregunta era Que los colegios Le ponían problemas En Galicia Sobre todo Claro Esto Yo lo que decía Insistan a los colegios Profesionales Porque atienden más Evidentemente A los colegiados Esto es fundamental Para poder obtener Esta La siguiente pregunta Que veo por aquí Después de la de Ana Sería Vamos a ver Vamos a ver Ana ¿Cómo puede Inspector Anotar? Ese he sido yo Vale El inspector puede anotar Puesto que Vimos antes En los intervinientes Que podemos incluir A cualquier técnico De la instrucción Entonces Además Lo puede imitar en el tiempo Lo puede colocar De una fecha a otra Y a partir de ahí No tendría acceso Porque ellos No quieren tener Acceso ilimitado Por eso Se ha liado Lo del código De invitado Para poder acceder A leer Y no a leer En el caso Que quieran Incribir Pues nos tienen Que pedir permiso Es como si nos piden El libro Para poder escribir Por lo tanto Le daríamos un acceso Con sus datos Para que puedan Acceder Poder leer Y poder anotar Y poder anotar En ese caso Vale La siguiente pregunta Que tengo por aquí Es de Sergio Pérez Sergio Si quieres Si quieres Abrirte el micro Y comentar Sí, hola Muy buenas Buenas tardes a todos Muy buenas Sergio Sí, nada Yo lo que decía En el comentario Que ponía En el chat Decía que Que yo en su día También preguntaba A mi colegio Yo soy de La Rioja Y además Creo que también Que le mandaba Un correo A Brul Bueno A mí lo que me decían En mi colegio Era que Que no lo implementaban En el colegio De La Rioja Porque estaba Lo último que sabían Era que Que el consejo general Que no lo aprobaba O que no O que no le daban El visto bueno Pues porque Estaban esperando Que querían Que cambiase La legislación ¿No? Que o sea Que el modelo Que había que cambiar La legislación Y que evitar Que diga Que tiene que estar El libro de ordenes Es el libro Eso era lo que me decían A mí Y que por eso No lo implementaban Aquí en la Rioja Sí, bueno Es verdad que el consejo Además Ha sacado una nota Al respecto Aún Aún Sacando el consejo Esta nota Estamos implantados En varios colegios Profesionales De arquitectos técnicos Es decir Que cada uno Lo ha tomado De forma distinta A la hora de interpretar El hecho es Que la normativa Es decir Nosotros lo que hemos intentado Con la aplicación Es cumplir Con la tecnología Cumplir Con todo lo que dice La normativa Por lo tanto También tenemos La complicación Yo lo traslado Lo traslado al papel Es decir Si el libro Tiene que estar en obra Y tiene que estar para todos En obras lineales Tenemos un problema En obras pequeñas También tenemos un problema Este libro En este momento Está disponible Para todos La normativa Cuando redactó Pensó Que el punto de reunión Y el punto donde Todos íbamos a acudir Era la obra Pero en este momento Nosotros Cumplimos con este punto Desde el punto de vista De que Todos podemos Acceder A leer Y anotar En los casos Que se pueda A las anotaciones Del libro De incidencias Pero de ahí A lo que contesta El colegio Es Lo que repetía antes Es insistir Porque algunos Lo implementan Y otros no Y después el consejo Como consejo Ha dado esa Esa respuesta A algunos colegios Al final Al final Vamos cada uno Por nuestro lado Es lo de siempre Sí Al final La opinión que tengo Y lo que más o menos Ha llegado a la conclusión Es que El libro de incidencias No es un libro en sí Sino que el libro de incidencias Legal Es el número de dirigencia Y ese número de dirigencia El colegio nos lo pone En un libro en papel Pero realmente Lo que tiene validez legal Es el numerito El número de dirigencia Del colegio El formato En el que se hagan Las anotaciones En el que está reflejado Ese número de dirigencia Pues el formato Puede ser papel Puede ser una paloma mensajera Puede ser electrónico No lo sé Pero realmente La validez legal Es la de la dirigencia El libro de órdenes No es un libro en sí Sino que es un número Dirigenciado por el colegio Quiero entender Sí Bueno Pues al final Supongo que Si lo queremos hacer así Pues habrá que Pagar libro de incidencias Al colegio Y pagar libro de incidencias Eso Eso es lo que vamos a llevar Bueno Mira Gracias Sergio Sergio Pérez Bueno Tenemos algunos Micros abiertos todavía Por favor Tratad de verlo Porque se oye algún fondo Mira Sergio Moya Si quieres abrirte el micrófono Y hacer la consulta Que has hecho Sergio Sí, hola Buenas tardes Hola, buenas tardes Sergio Hola Mira Sergio Del colegio de Valencia Compi de Enrique Sí, mira Hacía referencia un poco El otro día estuve viendo Un vídeo muy interesante Del por el tema De introducirme Al libro de incidencias Electrónico Y bueno Pues como Todo en esta vida Pues nos tenemos Que ver un poco Primero los gastos ¿No? Que nos conlleva Entonces me di cuenta Que aparte es una cosa Que yo al menos desconocía Y no sé Creo que no se suele comentar Es el coste De las distintas Bueno, de los distintos documentos ¿No? Paquetes de documentos Creo Si me equivoco Me corregí por favor Sí, sí Para realizar anotaciones Y dándole una vuelta a esto Me surge la duda Si esto puede ocasionar Que se documente menos Un poco entre comillas Por ahorrarnos ¿No? El gasto de esos documentos ¿Puedo contestar o no? Sí Es esta la pregunta Sí, sí, sí Dale, dale, dale Vale, vale, vale Digamos que De la relación que tenemos Con colegios Puntualmente Con colegios profesionales Porque también está la administración Con colegios profesionales Lo que hemos visto Es que ellos mismos El precio que tienen Para un libro electrónico Que es verdad Que tiene un número limitado De documentos a generar No suele ser No es más caro Que el libro en papel Por lo tanto Lo mismo vamos a escribir En cantidad Y lo que nos gastemos Por parte del coordinador Porque En principio Es el que paga El libro Porque se lo proporciona El colegio No va a ser un gasto Más caro Por el hecho De tener papel O electrónico Es verdad que Las hojas en papel Sí se acaban Pero los documentos El número El número de hojas Dentro de un mismo documento Tiene más disponibilidad Que la hoja en papel No es por justificar Es verdad que Para justificarlo Por parte nuestra Digamos Como empresa Que lo ha generado Es el hecho De que Cada documento Que se firma Tiene un documento Probatorio Que va detrás del mismo ¿Por qué? Porque la firma Incluida En la aplicación Es una firma Digital avanzada Que está reconocida A nivel europeo Y por supuesto Español Para que en caso De que Si uno tiene Un problema en la obra Y más Sabiendo al minuto Cuando se ha realizado Una anotación No va a tener Ningún problema En presentarlo En un juicio Entonces Cuando Nos planteamos Realizar la aplicación Cuando pasó De proyecto piloto A aplicación Dijimos Lo más importante aquí Ya iremos Evolucionando La aplicación Lo más importante aquí Es La seguridad Del sistema Y en este caso Elegimos esta firma La firma Es un poco La base que tiene El coste Por documento Porque no Tiene su precio Digamos Sí, sí Evidentemente Claro Mientras Más volumen Se compre Más barato También es para nosotros Para poder generar Esos documentos Por lo tanto Tanto el colegio profesional O un consejo O a nivel Por ejemplo Obras públicas Lo ha implantado A nivel nacional En todos sus colegios Profesionales Es verdad que Cada sector Funciona de forma Distinta Cuando hablas Con consejos O con colegios Directamente Vale Le doy pie a Javier Hurtado Vale Porque ha hecho un comentario Javier Ábrete el micrófono Y comentas Javier Hola Buenas tardes ¿Me oís? Sí Perfectamente Muy buenas ¿Qué tal? Oye Si oís Si oís Algún chiquillo O algo No Bueno Nada Mi pregunta Iba en torno A qué experiencia Tenéis en la implantación De este libro Cuando digo experiencia Es Pues eso Las dificultades Con otros técnicos ¿Cómo es la implantación? Porque yo No lo he implantado Y me gustaría saberlo Vale Nos hemos encontrado Llevamos Cinco años Nos hemos encontrado De todo Y es verdad Que todo ha ido cambiando Es decir Si antes Las preguntas Eran Lo que estamos preguntando Ahora Básicamente Oye ¿Es legal? ¿No es legal? Básicamente Ahora las preguntas Son Mi colegio No lo quiere implantar Antes era solamente El tema ¿Qué dice la inspección De trabajo? A partir de ahora Las preguntas Tanto En las obras En las que los implantamos Como Lo que ha ocurrido Es que Los promotores Se han acostumbrado A trabajar con ello Y quedan informados Quieren que se aplique Este libro Por lo tanto La curva de aprendizaje Es verdad Que no es lo mismo Para todos los tipos De obra Pero Nos está ocurriendo Que En todos los tipos De obra Y sobre todo Las obras pequeñas Lo están aceptando Puesto que ven Que Lo Lo entienden Como una herramienta Que está ayudando Al resto de la obra No lo están viendo Nuestra figura Como que vamos allí A ver Que está mal Sino que Están interpretando Que Es parte de la gestión De la coordinación Y nos involucra a todos No en todas las obras Hemos tenido problemas En algunas obras Donde alguien De repente No quiere firmar La firma También se puede enviar Por correo electrónico Si no está presencialmente La persona en obra Y recibe un correo Y sin tener la aplicación Puede firmar directamente Y ante la negativa Nosotros Poniéndonos en contacto Con la empresa Optimisa Cambia la dirección Nos puede llegar A nosotros mismos Y escribimos En el hueco Donde no quiere firmar Queda informado Rehusa firmar Pero recibe la anotación Por lo tanto A partir de ahí Que ven que la reciben Es cuando En la siguiente anotación Si firman Pero es verdad Que te puedes encontrar Con todo tipo De personas Eso ya Algunos Que lo entiendan Como Una herramienta Que les está controlando Más allá De lo que debería ser Un papel Pero La experiencia En general No es mala El primer paso Sería Tener esa conciencia De colaborativa Básicamente De hecho El documento Que hablaba Al principio De la presentación Que es el acta De gestión De la coordinación Lo explica todo Explicamos Cómo se va a llevar A cabo La coordinación Todos los puntos Cuántas visitas Quién va a realizarlas Todos vamos a recibir Un código Todos tendremos acceso Al libro de incidencias Electrónico Por lo tanto Todo el mundo Queda informado En la obra De cómo se va a gestionar Y esto es Lo primero que sacamos Cuando viene un inspector De trabajo Decimos Todos son conocedores Del sistema De la gestión De la coordinación Por parte de la coordinación Por lo tanto Poco se puede escapar Siempre habrá alguien Que no Pero también Oye Uno puede hablar Con el promotor Para que hable Con esa subcontrata O contrata Para que Entre en la dinámica Al final Se trata de anotar Y dejar las cosas claras Y que Desde luego Es de mi experiencia Y más con el COVID Que vamos He fundido el libro Y 7 Es electrónico Desde mi despacho Me queda súper a gusto Javier No sé si quieres Decir algo más Sí, no Que simplemente Le quería decir Albur Que yo Si fuera Inspector de trabajo Que no lo soy Os daría la enhorabuena Si viera eso Simplemente Te quería decir eso Venga, gracias Tengo un par de cosas Que decir Y es que Por lo visto El cartelito Que te ha salido antes Y lo está diciendo Algún compañero En el chat Es que Cuando eres usuario Por primera vez La primera charla Tiene tiempo ilimitado Por lo tanto Dale 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 caña Luego Tengo Bueno Oriol Yo Ha notado Una cosa por aquí Pero me ha pedido Por favor Que hiciera yo La pregunta Porque no O el apunte Porque él no puede participar En este momento Y me pone Recordar que no es obligatorio Visar los trabajos De coordinación De seguridad y salud Ligera libertad de movimientos En adquisición Del libro de incidencias Aunque sí que es verdad Que la ley del libro de incidencias Dice que tiene que estar Registrado en colegio Ahí hay un poco de matiz Creo yo Nosotros tenemos usuarios Que son usuarios técnicos Compañeros Que ellos mismos Se ponen en contacto Con la empresa De la aplicación Para acordar precios Directamente Por volumen de compra Esto es fundamental Hablaba Al final Es la labor de muchos Nosotros El objetivo de sacar esto Fue ayudar Evidentemente Tenemos que mantenerlo Tenemos que evolucionarlo Porque Ahí viene BIM Y queremos vincularlo con BIM Tenemos muchas propuestas Para realidad aumentada Realidad virtual En obra Es ilimitado todo esto Pero Mantenerlo es complicado Y por eso Tiene un precio No es por otra razón Claro Luego la siguiente cosa Que quería comentar Es que tengo A Batalla A Miguel Ángel Batalla Con la mano levantada Y luego tengo A Antonio Verdú Con una anotación Que sería la siguiente No sé quién ha sido primero Si os parece Le doy paso a Miguel Ángel Y luego Antonio También se abre el micro Y puede comentar Miguel Ángel Por favor Ábrete el micro Y comenta lo que necesites Hola Muy buenas a todos Muy buenas Bueno Ebrul Muchas gracias Por tu charla Yo quería recoger Varias cosas Que se han comentado En el chat La primera El comentario de Oriol Que efectivamente No es necesario Hacerlo a través Del colegio Yo he utilizado El libro De incidencias electrónico Tanto para obras Que iban visadas Como para obras De menor entidad Que no iban visadas Y entonces Directamente He comprado El libro de incidencias Le he puesto Mi propio código interno Y he funcionado con él A mí me ha dado Buenísimas experiencias Porque El hecho de poder Trabajar a distancia Es el proceso Que comentaba Ebrul Yo he hecho mi visita Yo he tomado Mi registro fotográfico He tomado mis anotaciones Y no he tenido Ni que cruzarme Con el contratista Ni con el promotor Ni con nadie Directamente Yo hago la visita En el horario Que a mí me viene bien Que va a estar delimitado Y luego le mando La notificación Que queda registro De que yo he hecho Esa visita Y de que yo he mandado Esas notificaciones Entonces También agradeceros El comentario Y luego El comentario De Fernando González También De la horra Que decía Que él coloca La portada Con el código invitado A la entrada De la obra Yo he hecho lo mismo Y todas las consultas Que he hecho al respecto Pues me han dicho Que efectivamente Eso es como si el libro Estuviera presente En la obra Y hasta ahora No he tenido ningún problema Con ello Bueno Te lo agradezco Porque al final Hombre Vemos que Nosotros llevamos Mucho tiempo Incluso con el proyecto Piloto Pero también queremos Entender Cómo lo realizan El resto Puesto que Podemos mejorar Todos Nosotros tenemos Este acta de gestión Que difundiremos Para que Todos podamos Participar en ella Para entender Que lo estamos haciendo De la forma adecuada Pero esto que comentas Es tal y como Lo realizamos También nosotros En obra Vale, genial Pues si te parece Antonio Verdú Ábrete el micro Y a tu disposición El audio A ver Ahora Buenas tardes Nada Yo simplemente Lo que había comentado Ahí en el chat Es que Bueno Al hilo de lo que estáis comentando De que En cada colegio Incluso El consejo Pues eso Tomaba una directriz De cara A libros de incidencias Etcétera Pues o sea Lo que no llego a entender Es como seguimos aún así Como siendo un colectivo Tan potente Como el que somos Con tantos años A nuestras espaldas Aún no seamos capaces De De llegar a ponernos acuerdos En cosas así Tan Tan elementales Yo sí que espero Que a lo mejor Este colectivo Que hemos montado aquí Gracias a ti De casi 900 compañeros Sí va Gracias a mí no Gracias a todos los que Estáis por ahí Bueno Lo montante es tú Y al final Bueno Yo puse el enlace ahí Y no he hecho nada más El resto lo habéis hecho vosotros Te digo que al final Es un colectivo O sea Es un grupo muy potente Y a ver si entre todos Pues somos capaces De mover esto Y Yo no sé Remar todos en el mismo sentido Que al final Lo importante Lo que hemos visto Lo que comentaba antes La fuerza que tienen Los colegiados Frente a los colegios No es de uno Es de muchos Por lo tanto Si muchos Piden herramientas Pero no digo esta solamente Sino cualquier otra Al final un colegio Tiene que decir Bueno Yo necesito Esta O otra Pero por lo menos Proporcionar Y más en este momento Que lo estamos viendo Por la curva De llamadas Que se han surgido Tampoco es que Sean muchísimas Son unas cuantas Ojalá fueran más Como para poder Incluso abaratar El coste De los documentos Al final Es esto Y poder evolucionar La herramienta Porque necesita Necesita evolución Constante Esto va muy rápido Muy rápido Está claro Gracias Gracias La siguiente era De Fernando Fernando González de la Horra Ha hecho un comentario ¿Quieres abrirte el micro Y comentarlo tú mismo? Pero bueno Básicamente lo que decía En obra Hago colocar la portada Con el código de invitados En la caseta De forma que cualquiera Incluso de inspección Puede acceder Vale Luego José Dura José si quieres comentar Vale Buenas tardes Ah, buenas Sí, buenas tardes José Nada, yo es que Quería dejar la pregunta ahí Para que debatieses un poquito Porque es un poco Como va un poco enlazado Con mi presentación de mañana Pues quería que Dejaré la pregunta Que debatiré vosotros Y mañana enlace yo con lo mío Y doy mi Porque es una de las razones Por las que yo He generado la documentación Que mañana voy a presentar Vale Si queréis La pregunta Bioran O la comenté a vosotros Como queráis Vale, no Veo tu pregunta El hecho es Pregunta si el libro De incidencias electrónicos Se está utilizando Para su fin O se está utilizando En este caso Como herramienta de la gestión Lo que yo he hablado Dentro del libro de incidencias De anotaciones Actas o informes Lo que ve el resto De intervinientes Lo que puede llegar a leer Son solamente las anotaciones En el libro Es verdad que Hemos aprovechado Para que El que quiera Pueda utilizar En vez de hacer una anotación Hacer un acta Con el mismo sistema De la firma Electrónica avanzada Esto es algo Que cada uno puede utilizar Como quiera Son diferentes herramientas Y estamos pensando en otras Control de incidencias Ese tipo de cosas Que podrían incorporar Yo entiendo que sí El fin es El libro de incidencias Tiene un fin Pero el resto Que va en paralelo Para el coordinador Actas Informes O lo que Quieran establecer Sería también Para armar Lo que sería El servicio De coordinación De seguridad y salud Para un coordinador Cuando un inspector Nos pide el libro También pide Las actas de reunión De coordinación Por lo tanto Esto es parte De la gestión De la coordinación Para defender La actuación De uno Entiendo Vale pues Fran Castro ¿Quieres comentar Tú mismo El apunte Que has hecho Que es muy Muy interesante Creo que es un matiz Que hay que tener en cuenta Simplemente comentar Lo que no es Dirigenciar Es lo que habla Lo que dice la normativa No es visar Dirigenciar es Que te pongan un sello Entonces Yo lo que no sé Hasta qué punto Podríamos Llevarle El libro al colegio Y decirle Mira este es mi libro ¿Me lo sellas? No sé si Existe algún Algún modo En el que En el que Se pueda Se pueda Esto O sea Se le pueda Poner esto A la aplicación Para que se pueda Llevar el libro Allí O sea El libro El código Al colegio Le diga Oiga Póngame usted La firma electrónica Aquí O el sello Que sea Que este es mi libro Es algo Que podíamos hacer Yo puedo Llevar un libro De incidencias Al colegio Y decirle Aquí está mi libro Sellémelo No me venda el suyo Yo traigo el mío Sellémelo Sí Hombre Yo entiendo que sí Lo que pasa que es verdad Que cada colegio es distinto Ahora con Hace unos años Aparte del visado Se generó lo que era el registro En algunos colegios Cuando se registra la intervención No te dan el libro Solamente te registra la intervención Es verdad que Ahora hay como una especie de menú Si quiero viso Si quiero registro Si quiero doy Como la información De que voy a hacer una obra Nada más Cada uno elige Lo que quiere hacer Quizás está ocurriendo Ya de esta forma Es decir Que uno Puede usar El medio Que necesite O vea adecuado Pero Visar es un tema Y diligenciar Es otro distinto Otra cosa Es que yo utilice Mi sistema Y después Quiera llevarlo al colegio Si utilizo mi sistema A lo mejor Ni quiero llevarlo al colegio No lo sé Eso ya A interpretación De cada uno Dependiendo Si hay una obligación Legal de hacerlo En principio Como decía Oriol No hay una obligación Legal de visar Las intervenciones Lo que nos obliga El colegio De un modo o de otro Es no visas Pero claro Como tienes que diligenciar No te queda más de medio Que al menos registrar Y ya ahí Pues te meten El impuesto correspondiente Los 20, 30 euros Que bueno La mayoría de los colegios Lo que han optado Es porque el registro Y es curioso Pero el registro O el visado De las coordinaciones De seguridad Suele coincidir en precio Entonces Pues al final Visa Los herramientas Yo creo que lo mejor Es que sea El propio colegio El que Por lo menos Permita Diferentes herramientas Para Usar en obra Tienes el papel Tienes esta herramienta Y tienes esta otra No No hay ninguna obligación De utilizar De hecho el papel No ha desaparecido El que quiera Continúa El papel Las siguientes De Ana Ana Te puedes abrir el micrófono Si quieres Para hacer tú misma El comentario Que has mencionado Vale Ana Ana comenta Que en uno de los campos Que se puede utilizar Con total libertad Sería en la obra pública Siempre acordado Con la administración Responsable De la contratación De la misma Eso es así Es un simple Comentario Yo lo estoy utilizando Y de hecho Los técnicos De la administración Que Con los que trabajo Y ven por primera vez El libro de incidencias Pues la verdad Que me hacen palmas Les interesa bastante Este tema Las administraciones Se han puesto en contacto De hecho hace poquito Firmamos Y van a ir gradualmente Con el gobierno De Canarias Que claro Como están entre islas Pues les es Dificultoso Moverse Entonces Han optado Por ese sistema Vale Y luego José Iglesias Vale Muy buenas Vale No era simplemente Que básicamente Yo Bueno Y muchos compañeros El miedo Que tenemos Al libro Electrónico No Es que parece Que tienes que llevar La tablet a obra Y oye Encargado Recurso preventivo Fírmame aquí Que recibes Todo esto Pero por lo que estoy oyendo No hace falta Entonces No tendría Que firmar Sino que nosotros Al hacer Entiendo Que al hacer la anotación Después ya se le enviaría Una notificación A todos los intervinientes Entiendo que es algo así ¿No? Esto se explica mucho mejor En el vídeo Que hacía referencia Y está en la presentación Pero el hecho es Que se pueden hacer Varios usos Uno es Tú puedes incluir A firmantes O a informados Por lo tanto Si yo quiero Tener como firmante Al jefe de obra O al recurso preventivo Pero quiero informar A dos subcontratas Por lo tanto Esos dos informados No tienen que firmar Van a recibirlos Sí o sí Una vez firme Los que considero Que son los firmantes Esto es una Una forma de hacerlo Ahora bien Puede ser presencial O por correo electrónico Si la persona Que tú quieres que firme No está en la obra En ese momento Porque es el encargado De una subcontrata Puedes pedir la firma Por correo electrónico ¿Qué significa? Que yo genero Mi anotación Le doy a enviar Por correo electrónico Genero mis firmantes Y mis informados Y cada uno de ellos De forma secuencial Tú el primero Como autor de la anotación Firmas El siguiente firmaría Que puede ser por ejemplo El jefe de obra Una vez firme Lo recibe El encargado O jefe De la subcontrata Y cuando se recopilen Todas las firmas Automáticamente Todos los informados Recibimos La misma notificación Y aparece en el documento Todos los firmantes Y todos los informados ¿Vale? ¿Pero esa firma ¿Cómo se firma? Se hace directamente En el tablet Directamente Como si fuera tu firma En el tablet Directamente Esa es la firma Electrónica avanzada Recoge datos de IP Recoge datos De velocidad de trazado Todo Como si fuera una firma Normal Ah, vale Y sin tener Lo importante aquí Sin tener la aplicación instalada Puedes firmar No es necesario Que la tengas instalada Guay Guay Y si alguno no firma Le llega a alguno Oye, firma Que han pasado tres días O alguna No Bien preguntado El hecho es que Si alguien no firma Constantemente Automáticamente Se genera Un recordatorio A este técnico A esta persona Para que firme ¿Vale? En el caso de que Veas que no firma Tú le puedes llamar por teléfono Oye, necesito que firmes Si se niega a firmar Es lo que hablaba Creo que durante la presentación Oye No quiere firmar Nosotros lo hemos hecho Incluso presencial No quiero firmar Me lo dice el jefe de obra Esta anotación Vale, perfecto No pasa nada Yo lo envío a la inspección Pero yo Firmo En tu hueco Rehusa firmar Queda informado Porque lo va a recibir igual Y ahí aparece Que no ha querido firmar Esa anotación Por lo tanto La inspección de trabajo Cuando ve esto Es cuando Automáticamente Se pone en contacto Con el coordinador O quiere pasar por la obra Para ver qué pasa Claro Vale Muchas gracias No sé si Había alguna otra Que me he dejado por aquí Vamos a ver Está Antonio dice que El colegio De Alicante Libro Es gratuito José Dura Que pasara todo De verdad Esto hay que celebrar Por supuesto José Dura Y mira Más aún hay que celebrar Porque acabo de dar cuenta De que hemos pasado Ya a los 900 Las 900 personas En el grupo de Slack Vamos a ver Compartí el vídeo De Slack Ya está compartido He puesto un enlace Al artículo En el blog Donde está Está el vídeo Y también Lo he colgado En el grupo En el canal De Quedadate Vamos a ver Qué más tenemos por aquí Soledad Es compatible Soledad Hazla tú misma Por favor No sé si Hola Buenas Hola Hola Soledad Muy buenas Buenas tardes Quería preguntar Si es compatible A la hora de firmar El documento Con la firma electrónica Que se utiliza En el portafirmas En la administración Yo no soy especialista En el tema de la firma Vale Yo sé que se llama Firma electrónica avanzada Y que tiene unas Comprobaciones Con terceros Para que sea legal No sé Cuando te refieres A compatible No sé Es porque por ejemplo Cuando se firma un documento A la administración Siempre se hace A través de un portafirmas Donde va toda la cadena De firmas Que firma el documento Tú lo cuelgas ahí El documento que firmas Entonces no sé Si con el libro Se genera un documento Que se puede colgar ahí O como es No sé si lo habrán visto Pero cuando se genera la firma Tú recibes el Por ejemplo Un correo electrónico O directamente en el tablet Ves el documento Que vas a firmar Y van firmando Cada uno En el hueco Asignado para la firma A lo mejor es parecido A lo que yo te digo No hay ningún hueco En concreto Para cada uno Sino al final Van encadenando firmas Y abajo del todo Aparece con un código Que es lo que El comprobante de firma Tiene que ser Que todo el mundo Tenga certificado digital Pero eso es certificado digital Es otro sistema distinto Digamos que la firma Que lo que yo sé Y he escuchado Los técnicos Tienen como diferentes niveles Ese es uno de los niveles De firma Me hablas del certificado Tendrías que tener El certificado electrónico Porque si no Claro, si no No puedes En este caso Optamos por esta firma Porque claro Meter certificados electrónicos En un dispositivo móvil No Diferente Ya lo que pasa Que dentro de la administración Yo que trabajo Con la administración Dentro de la administración Cuando tú haces Un expediente electrónico Donde todo tiene que ir Tiene que ir todo En ese formato Si no al final El expediente No es totalmente electrónico Sería algo Que habría que ver Cómo se podría compatibilizar Pero el libro de órdenes Por ejemplo Y hasta que he empezado A utilizar el libro de órdenes Electrónico Con la administración A mí me daban Un libro de órdenes De la propia administración En el que Era en papel Y yo firmaba Entonces es lo mismo La firma es Un libro de órdenes Que se hace una firma Manuscrita A mano alzada Con el ratón O con el lápiz De la tablet O con el dedo En el teléfono Entonces es como si firmaras Un papel Que es el papel Que a mí me daba antes La administración En formato papel Pero no es un papel Es un formato electrónico Es un PDF Que lo firmas Entonces una validez No es la misma validez Que el certificado Que pide la administración Es la validez Que tiene la firma En sí misma Ya, ya Pero para el expediente Electrónico Tiene que ser todo Firmado con certificado Por eso era lo que iba Para plantear ya Todo un expediente Dentro de la administración Todo electrónico Pero entonces Son todos válidos Pero son distintos Es decir Que no por el hecho De que la administración Utilice portafirmas En este caso Eso es válido En sí mismo Pero cada sistema Es válido En sí mismo Y por eso Hablaba del documento Probatorio A la hora De defender Digamos La firma electrónica avanzada Pero En este caso Lo que utiliza la administración O lo que utiliza un banco O el propio Mercadona Por ejemplo Es un sistema de firma Y es válido en sí mismo Y el que tenemos nosotros Es válido en sí mismo No es que tenga Que tener una Una vinculación Entre uno y otro ¿Cómo lo harías Soledad Si fuera en papel? Si fuera en papel Es que ese papel Yo lo Transformaría en un PDF Y ese PDF Se firmaría electrónicamente A través del portafirma Pues lo mismo Pero tienes que firmarlo Siempre a través del portafirma Por eso diría Que a lo mejor El propio ATA Que saca el libro Se firmaría A través del portafirma Sí, pero a lo que voy Es que las firmas Que hay dentro De ese libro De incidencias en papel Yo al final de la obra Cogería ese papel Lo escanearía Te lo firmaría yo Como técnico Ese libro de incidencias En papel escaneado Y te lo subiría A la plataforma Entonces es lo mismo Los PDFs que se generan En el libro De incidencias electrónico Firmados con el sistema Que tienen ellos Yo luego lo transformo En un PDF Y te lo firmo yo Con certificado Y te lo subo a la plataforma Ah, vale Sí, sí Entonces sí Claro, claro Ya te he pillado Lo que decías Nuestra experiencia Vale, muchas gracias Nuestra experiencia Con la administración Es que ellos Admiten Lo que reciben Sin tener que pasarlo Por otras firmas Porque ha pasado ya Por su departamento jurídico Pero Sí, pero lo que pasa Es que todavía La administración No tiene del todo El expediente electrónico En todos sus procesos Sabes Que es que estamos Todavía a mitad Por eso ahora Se admite De todo un poco ¿Vale? Ok Bueno, pues muchas gracias Gracias a ti Soledad Porque además El punto de vista De la administración Pues oye Siempre es interesante Bueno, en realidad No nos quedan más No nos quedan más Preguntas puestas Aquí dentro del chat Se han hecho las cinco Te has cascado una hora De charla Enhorabuena a Bruno Porque ha estado Súper interesante Habrá compañeros Que a lo mejor Quieran ir a ver La charla de Pedro Cantó Pero en cualquier caso Si alguno se quiere Quedar por aquí Y queréis que comentemos Alguna cosa O se quiere abrir Algún debate O lo que sea Yo creo que ya Podemos incluso Abrir los micrófonos Y hacer una charla Viste Si alguno Tiene algún otro Comentario que hacer Y si no Pues oye Pues cerramos la charla Y nos vamos todos A ver a Pedro Que seguro que también Es más que interesante Vale, pues nada Muchas gracias A todos Por atender Y por los comentarios Que siempre son Enriquecedores Y a partir de ahí Sobre todo Gracias Enrique Por la oportunidad Y a todos los participantes Porque esto Cada vez crece más No nada Muchas gracias Nos vemos en las siguientes charlas Un abrazo a todos Gracias Hasta luego Chao Chau 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 Gracias por ver el video.